Bienvenido al Minuto de Salud Mental. ¿Qué haces cuando estás estresado o sientes una emoción fuerte? ¿Gritas? ¿Respiras profundo? ¿Te comes un cupcake? Las habilidades de afrontamiento son herramientas y técnicas que puedes utilizar para ayudarte a manejar las emociones fuertes y disminuir el estrés. ¿Alguna vez has sentido que las cosas están fuera de tu control? Usar una habilidad de afrontamiento puede ayudarte a controlar tus emociones en ese momento. También puedes usar estas herramientas para ayudarte a mantener un equilibrio y evitar sentimientos más fuertes. Hablemos más sobre los cupcakes. Comer y disfrutar un cupcake podría ser una habilidad saludable para afrontar la situación. Sin embargo, comer una docena de cupcakes podría ser realmente perjudicial para la salud. Otras habilidades de afrontamiento saludables podrían ser respirar profundo, escuchar música o salir a correr. También se pueden incorporar estrategias saludables en nuestra rutina para ayudarnos a mantener el equilibrio y manejar los factores estresantes de la vida diaria. Piense en conectarte con amigos o familiares, hacer ejercicio y mantener buenos hábitos para descansar bien y alimentarte bien. Estas cosas nos ayudan a dar lo mejor de nosotros. Desarrollar habilidades de afrontamiento saludables es un proceso de pruebas. Lo que funciona para otra persona puede que no funcione para ti. Es importante que pruebes diferentes cosas para descubrir qué funciona mejor para ti. ¿Qué vas a intentar hoy? Gracias por escuchar. Gracias por ver el video.